Hola que tal mis amigos, tantos bienvenidos a este nuevo video y aquí amigos andamos con otro refrigerador Mave y este video que les voy a mostrar va a ser corto, breve y sencillo vamos a mostrarles vamos a cambiarnos pues bien amigos aquí tenemos un refrigerador Mave de los grises de los delgaditos sinceramente este refrigerador amigos me lo regaló una clienta que lo tenía arrombado, me dijo pues cuanto le cobraba por arreglarle ya le di precio cancelando líneas internas y pues me dijo, sabes que la verdad no me interesa arreglarlo, mejor se lo regalo dice no se le interesa, la verdad pues si me interesa ya sea para partes o para arreglarlo y pues quiero mostrarles en las condiciones que viene porque lo tenía arrombado sinceramente la clienta aquí en las bisagras pues vemos que trae un poco de óxido pues todo empolvado como ustedes lo están viendo este la parte de adentro pues está todo entero únicamente que trae el problema es de que no trae la la charola de las verduras pero de ahí fuera pues viene todo entero este pues todavía se mira en buenas condiciones pero el propósito de este video amigos les vamos a mostrarles las razones por las cuales estos refrigeradores suelen tener fugas internas más que todos por dos motivos pero miren aquí estamos ya se limpio lo que es el condensador ya se lo quitamos se supleteó el condensador pues obviamente aquí va el condensador y ya en otros videos ustedes han mirado que yo cancelo líneas internas y las pongo externas por aquí hago lo que es el orificio saco mis líneas internas tanto del capilar y el retorno que es de un cuarto con aislante lo paso pero en este taller lo que tratamos es mejorar cada día en su trabajo que tenga buena presentación que esté mucho mejor entonces lo que hicimos es quitar el condensador para poder trabajar libremente y ya después lo vamos a volver a poner pero antes de explicarles vamos a mostrarles cómo viene lo que es este refrigerador viene con lodo todo empolvado ahí estamos viendo ahí lo que es la condensación del agua o la charolita todo eso se va a quitar amigos tanto el motor, charola lo que es la base todo esto se va a quitar para darle una buena limpiada esto lo vamos a pintar y el motor pues si queda una buena lavada o limpiarlo si queda brilloso se va a quedar así si no pues le vamos a dar una retocadita porque este refrigerador pienso venderlo pero el propósito de este video amigos es mostrarles porque la mayoría de los refrigeradores tienen fuga interna pero más los Maves son los que estamos este batallando ahorita con las fugas internas es quiero mostrarles miren aquí lo que vamos a mejorar como vemos que aquí es cartón la parte de atrás es cartón entonces se facilita un poquito más lo que es su trabajo o para lo que yo voy a hacer aquí lo que estoy buscando es este la línea internas como estamos viendo ahí ahí está lo que es el capilar está lo que es este el retorno la línea de un cuarto que baja hacia la parte de abajo de donde va lo que es el motor entonces yo lo que voy a hacer aquí amigos voy a ir siguiendo lo que es la línea la línea y pues hasta donde se me pierda porque puede ser que tenga curva hasta donde se me pierda pues ya yo lo voy a continuar derecho entonces yo lo que voy a hacer lo voy a unir con esta línea la línea de cobre que la vamos a poner nueva con este lo vamos a poner lo vamos a unir y posteriormente amigos lo que vamos a hacer este es poner la interna y después vamos a volver a sellar nuevamente y pues eso ya lo vamos a ver más adelante pero aquí el propósito amigos es mostrarles que estos refrigeradores amigos traen línea interna de un cuarto pero son de aluminio y de las razones por las cuales tiene fuga es porque adentro es húmedo y quiero mostrarles toda la humedad que trae y créanme que se tiene tiempo arrombado esto es lo más increíble de este refrigerador y esto es lo que les comento amigos esto es lo increíble que a pesar de que tiene tiempo arrombado este refrigerador aún todavía conserva lo que es humedad miren se fijan como le sale agua entonces por ese motivo las líneas internas se van picando vamos a agarrar otro pedazo miren estamos haciendo esto grabando y sacándole para que no digan que le eche agua ahí están las botas entonces por eso amigos suelen tener fugas internas porque las líneas tienen humedad y se van picando entonces se van haciendo bollitos perforaciones y es donde se sale el gas entonces para evitar eso amigos que el cobre aguanta más que el aluminio lo que vamos a hacer vamos a cancelar esta línea que es de aluminio la vamos a poner este línea de cobre y enseguida amigos lo vamos a mostrar como nos va a quedar este refrigerador entonces vamos a continuar y ahorita lo vamos a ir mostrando pues bien amigos aquí ya pusimos la línea líneas internas perdón lo que es el capilar y el retorno aquí ya los pusimos y de esa manera pues se alcanza a apreciar también aquí ya limpiamos y pintamos aquí todo limpiamos la charola del depósito de agua ya pusimos válvula de servicio le dimos una retocada a lo que es el compresor y por aquí estamos listos prácticamente para soldar este y también pues vamos a a echar aquí poliretano eso es lo que vamos a echar para que quede nuevamente con fon aquí sellado y este nos va a quedar muy bien este trabajo entonces pues vamos a así hacer lo siguiente bien amigos aquí lo que vamos a hacer vamos a echarle el poliretano para que se vuelva a sellar y de esta manera ya lo hice una vez amigos esta botella ya está bien esta botella ya está bien no creo que está funcionando muy bien pues bien amigos aquí andamos terminando ya con este trabajo ya le echamos anoche poliretano y pues ahí está ya está pues allá lo que es la línea interna nuevamente y ahorita eh no lo puede hacer un poquito pegamento aquí para que se quede fijo y este pues ya nos quede bien pues bien amigos ya terminamos con este refrigerador quiero mostrarles como nos quedó de pie a cabeza aquí nos faltó quitar poquito polvo pero quiero mostrarles donde se puso la línea que pues casi no es notable que en sí si lo miran pues no es notable pero pues miren así es como quedó ya está pintada la base el motor se retocó ahí está funcionando ya el control ya se cargó de gas hace una hora está funcionando perfectamente aquí es donde sale la línea que nos pusimos de cobre y usualmente aquí retorna el capilar nuevo filtro nuevo aquí es donde venimos lo que es el condensador y pues ahí está amigos este es un refrigerador que llegó todo feo pues bien amigos vamos a mostrarles la parte de adentro como nos quedó y pues ahí está miren limpiecito lo que más se le puso a este refri aquí y ahí está trabajando bien está todo bien helado ahí está pues ahí está amigos así es como podemos reparar este refrigerador Mave con fuga interna y pues listo amigos espero les haya gustado este video les ayude les sirva y pues muchas gracias por ver este video amigos me deseos que Dios los bendiga nos vemos en un próximo video amigos Dios nos los bendiga y la ni Chau.